Otra vez se parezca este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor Es la esencia de la salva Es la esencia del dolor Para seguir el ser el amor Entre el amor Y se encuentra ahí donde tú a mí Nadie puede decirme quién soy Yo no sé muy bien qué hable de amor Nadie puede y nadie quiere vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie quiere vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie quiere vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie quiere vivir sin amor